¡Suéltame la palanca! La gente está como loca. Pero es explicando la indecencia de la gente. No quiero ver la película tranquilo. Pero es que esta gente... Ay, Dios mío. Espérame en el parque. Hey, amigo, váyanse a hablar para allá, muero, permiso. Rueda de ahí. Pero ¿y este insorbente? ¿Pero será? Dios mío, acá ha pecido embullado. No, no la película. Pero ahí me perdí yo de una escena importante. Sí, mi amor, aquí en el cine, viene la verdad. Y ahora la otra. ¡Ey! 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 Pero esa pelas viejo que lo que hacen en el medio ahí. Aquí todos los brillos llegan. ¡Pero vas a seguir! ¡Has soplado! ¡Mira! ¡Has soplado! ¡Ya está! Siéntate que estamos viendo la película. Yo no vuelvo a este cine con este indescripción. Acánsenme que fue una llamada, entonces. ¡Ey! ¡Síntate! ¡Ay, no! ¡Las decentes que son! ¡No, no! ¡No, no! ¡De mis tíos de ir afuera! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ay, mi hija es artística! ¡Yyy! Tú ves, ese sí es un señor decente. Mira cómo pasa a Bajaíto. ¡A Bajaíto fue que se le ha perdido el batón y no lo encuentra!